Bueno, y José Cabrera, que estaba ahí esperando, ya tenía ahí a la siguiente persona para entrar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, tía? Pues bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has vivido las elecciones de Castilla y León? A ver, cuéntame. Hombre, yo como jerezano, doctora en Vallecas, la verdad es que he estado en un sinvivir con las elecciones de... Uf, ha sido duro, ¿eh? O sea, no te da la sensación de que, de un tiempo a esta parte, todas las elecciones son como elecciones nacionales, ¿no? Como que antes... Claro, claro. Hombre, es que aquí se jugaba mucho en clave nacional, ¿eh? Ya, ya. Pero a eso me refiero, ¿no? Como que ha cambiado mucho ese tablero de juego, ¿no? Como que... O sea, yo no tenía ni idea de quién era Mañueco hasta hace dos semanas. Bueno, yo sí, pero porque soy de Castilla y León, claro, pero entiendo que... Cien por cien, sí, 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 total. ¿Y qué tal, José? A ver, cuéntanos, ¿de qué estás hasta el coño esta semana? Pues mira, esta semana está hasta el coño de una cosa que yo creo que habrá mucha gente que le pase también, ¿vale? Bueno, hola y hola a todo el mundo que está viéndonos y tal. Me gusta mucho, además, acolación de una cosa que ha dicho Miquel Ramos, ¿vale? Que, joder, programó el de hoy. Me parece que vengo yo ya para bajar un poquito el nivel, que ya se nos está yendo de madre el nivelazo el programa. Me gusta lo que él ha empezado diciendo de mucha pataleta y pocas propuestas. Sí. Eso me ha gustado mucho y creo que van a consonarse un poco con el tema que yo os quiero traer hoy, ¿vale? Porque últimamente me ha pasado a título personal, y ya aprovecho y hago sección con eso, que es el tema de cambiar de opinión, ¿vale? El tema de cambiar de opinión. Y últimamente me ha pasado a nivel personal que he tenido como una discusión con alguien que me decía que hace unos años yo actué de una manera con respecto a un tema, y ahora, con respecto al mismo tema, he cambiado de opinión. Y ahora quiero actuar de otra, ¿no? Y él me echa en cara, me reprocha, que yo lo hago como para lavar mi conciencia, ¿no? Como para limpiar mi conciencia. Sí. Y me hace gracia que eso es un reproche, ¿no? Me hace gracia como que eso es algo malo, ¿no? Como de, tú hace cinco años pensabas así, y ahora quieres hacer las cosas mejor. A ver, que también, claro, también se puede cambiar de opinión, y en eso consiste la vida, ¿no? Claro, claro. En ir generando tu propia opinión, en ir cambiando, en ir avanzando, y en aprender de la vida, de tus experiencias. Claro, ¿qué ser humano te piensas que eres? Uno que madura, y va reflexionando las cosas, ¿eh? ¿De qué vas? Revisándote. ¿Qué mierda es esa? Joder, pues bendito lavado de conciencia, o sea, si es para mejorar, bienvenido sea siempre, todos los lavados de conciencia que hagan falta. Sí, sí, total. De hecho, a más de una le hace falta lavar mucha conciencia, ¿sabes? Sí, sí, vamos. Y digo esto, además, porque no creo que haya que aferrarse a las opiniones como si estas fueran un salvavidas en medio del océano, ¿no? Como esta es mi opinión, ¿no? Y yo voy a muerte con esto, pase lo que pase, ¿no? Como se aferraría a alguien negra al acoso de menores, ¿no? Como que, no, 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 yo aquí a todos. Lo digo porque muchas veces también parece que ciertos sectores, ¿no? Sobre todo derechistas y tal, aprovechan y tiran de tweets antiguos o de entrevistas o de monólogos antiguos para reprochar algo a quien ahora consideran un adversario, una adversaria. Y yo siempre flipo con que la gente haga eso porque pienso, pues sí, tío, hace seis años era gilipollas. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Si el problema no es ese, el problema es que cuando se hace al revés y señalamos nosotros, nosotras, tweets de derecha, esa gente, la mayoría de las veces no pide perdón porque sigue siendo igual, ¿sabes? Entonces, como que ellos no ven la diferencia muchas veces que dicen, claro, es que a no sé quién le tenemos que perdonar por los tweets y a este no. No, hombre, perdóneme, pero es que el señor que se presenta por las elecciones de Castilla y León sigue diciendo que lo primero que va a hacer es quitar la ley de violencia de género y que el feminismo es una puta mierda. Entonces sigue pensando lo mismo que en sus tweets. No ha habido ningún cambio de opinión. Claro. Además, ellos, por lo que sea, tienen la conciencia muy tranquila siempre o eso emana, ¿no? Por lo menos en público. Sí, eso parece, que a mí me da mucha envidia, ¿eh? Yo lo digo siempre. Sí, 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 sí. Yo, una autoestima, desde mi punto de vista, es indignable. No, de verdad, me da envidia de decir, oye, yo ya lo he aprendido toda la vida, yo no tengo que aprender nada, entiendo que es una posición muy cómoda la de, oye, mira, yo no me voy a poner ahora a usar el masculino y el femenino, prefiero hacerme de box. Sí, sí, está claro que lo que algunos se ahorran en terapia lo invierten en farlopas y aquí todo el mundo en paz y después no hay problemas. Otro argumento, además, que muchas veces escucho, ¿no? Es como el de, si no eres un experto o no te dedicas a tal cosa, ¿para qué opinas, no? Sí. Y yo con este argumento tengo sentimientos encontrados porque, por una parte, entiendo el razonamiento, ¿no? Por otra parte, digo, vale, ok, es verdad que hay ciertos temas sobre los que hay que saber antes de abrir la bocaza, ¿no? Pero, por otra parte, también me doy cuenta de la cantidad de veces que nos saltamos nosotros este argumento también. Sí. Y, por ejemplo, aquí, y aquí quiero empezar ya, aquí empiezan ya las capas de ironía y de que no quiero que se malinterprete, además ya a la hora que es, yo espero ya que la gente esté tranquila escuchando el programa, moviéndolo en batín. Y, por otra parte, la gran falacia de esto, ¿no? De si no eres un experto, ¿para qué opinas? Es votar, si lo piensas. Sí. O sea, a mí me parece muy lógico que alguien que no es economista no opine de economía. Veo todo el sentido del mundo en ese argumento. Pero es que resulta que votar, de alguna manera, es pedirnos nuestra opinión sobre economía, sobre derechos humanos, sobre derechos laborales. Entonces, bueno, de alguna manera es como, yo no soy un experto en estas cosas, pero tengo ese derecho y lo ejerzo o no, en fin. Y yo creo que muchas veces el problema, y esto también engarza con las elecciones de Castilla y tal, con la pregunta que tú me has hecho nada más empezar, es, yo creo que muchas veces el problema de estas opiniones es cuando estás más basadas en los colores de tu partido, en las ideas de tu partido, que en hechos. ¿No? Y yo en estas elecciones lo he visto, porque todo el mundo tenía una opinión, o por lo menos la impresión me daba a mí, basada en los colores de su partido, pero ¿qué propuestas había? Yo no he escuchado, no tengo claro, he seguido la campaña y, pero no, o sea, todo lo que he visto es como una especie de rifirrafe que me recuerda mucho al periodismo deportivo, ¿no? Pero no he escuchado a medida, entonces, yo que soy de Jerez, lo que he aprendido de Castilla y León en esta campaña es, pues, que hay vacas, que veo, que se bebe vino cuando no hay agua, y que la remolacha... Claro, no, es que ha sido una campaña absurda. Claro, claro, y por lo visto la remolacha es el nuevo lince ibérico, ¿no? Como que hay que proteger a la remolacha. Sí, sí, o sea, los castellano-leoneses estaban agobiados de decir, hostia, a ver qué tengo que defender esta semana, ¿sabes? Porque es que, claro, de repente era como un montón de inputs de la gente que iba yendo, rollo, ¿no? Ahora se ataca el vino, ahora la remolacha. Y en medio de todo eso, que lo hemos apuntado por aquí, unidas Podemos que no ha estado. Sí, 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 total. O sea, yo me imagino esa gente del PP, ¿no? Por la mañana recibiendo su newsletter, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué? No hay ninguna hortaliza amenazada hoy, ¿sabes? Hoy qué escudo saco, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, con este tema de las opiniones, o cambiar de opinión y tal, que hay muchas veces que se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida a todos, que es que a veces quedarse callado también es una opinión muy válida. O sea, a veces no, a veces quedarse callado es como una equidistancia que no mola, pero a veces quedarse callado es la opción más acertada que mucha gente podría tomar. Y aquí es donde yo quería llegar. Y aquí es donde la gente, si quiere participar en el chat, que participe. Casos en los que callarse la boca le hubiera ido mejor al interlocutor. Casos en los que no estar siempre opinando de todo, quizá te hubiera beneficiado un poquillo. No sé si a ti te va viniendo alguno, me lo vas diciendo, ¿vale? Yo tengo anotados algunos, ¿vale? Bueno, vamos a decir ya el primero por quitarnos los de encima, ¿vale? Por quitarnos ya el elefante de la habitación. Albert Rivera, ok, alright, venga, vale, sí. Vale, estupendo. Venga, ok, vamos a pasar ya páginas, está todo clarísimo. Pobre Albert, tío. Uno que quizá, bueno, tenemos que hablar de Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias en realidad, muchas veces, o sea, me parece fatal todo lo que, toda la campaña de desprestigio que ha sufrido y tal. Eso, por supuesto que no tengo nada que matizar ahí. Pero también pienso que a veces las cosas como son, si se hubiera callado en cierto momento, quizá todavía seguiría ahí. Hombre, es que claro, además estás hablando de una persona que está en tantos sitios. Sí, 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 total. Que es imposible que no la cague, o sea, quiero decir, porque es que al final, si estás expuesto todo el rato y estás en 80.000 medios. Claro, claro. ¿Sabes? Es que es muy, muy complicado. Y que nadie me ve el interprete, o sea, yo tengo, vamos, tengo amigos, amigas y gente con la que estoy de acuerdísimo en muchísimas cosas, gente con la que tengo un pensamiento totalmente afín y a pesar de ello, pienso que son unos bocazas. Sí, sí, no, claro. Una cosa me quita la otra. Claro. 100%. Por supuesto. Un caso que a mí me gusta mucho, ¿vale? Esto ya es un caprichito mío, que yo quiero aquí sacar, que yo creo que la gente todavía se acordará. Es el caso de, no me voy a ir, no me voy. Que sepáis que no me voy a ir. Es nuestra querida Cristina Cifuentes con, no me voy a ir, no me voy a ir, pues se fue. Pues se fue. Se fue, se fue. Sí, 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 sí. Clarísimo caso de, pues mira, te hubieras callado y a lo mejor te hubieras ido igualmente, pero por lo menos. Sí, bueno, es que en esto, de hecho, hoy con Mañú en cuantidad de hemeroteca, cuando él decía, no, yo no me presento a las elecciones para arrasar. Yo ya sabía que no. Y sacan un corte de enero diciendo, es que me presento a estas elecciones porque voy a gobernar en solitario. Claro, claro. Y voy a tener mayoría. Entonces, como señor, por favor, que ha sido hace dos meses. La gente se presenta a las elecciones pues para ganar seguidores, para... Claro, no, la gente se presenta a las elecciones para perder votos en Castilla y León, por lo visto, claro. Eso, pues también es otra cosa que he aprendido de esta campaña, ¿no? Como que hay gente a la que se le da muy bien. Además, se le da muy bien opinar que le han reventado las elecciones aunque hayan pegado un balón de la ocio, ¿no? Eso es como me encanta. De nuevo, envidia y autoestima. Y, oye, de aquí mis felicitaciones. Sí, sí. Yo y mi terapeuta felicitamos a esta gente y a su capacidad de convertir en bueno cualquier fiasco, ¿no? Del que yo me veo totalmente incapacitado en mi vida personal. Sí, sí, total. Y luego dos casos que yo quería sacar, ¿vale? De gente que, sin llegar quizá al nivel de Rajoy, que es como nuestro Master and Commander en bocas, y quizá podías haberte callado, pero no, pero has hablado, pero has estado bien que hayas hablado, pero no, pero es gracioso. Bueno, ¿no? Eso creo que de momento nadie lo ha superado, aunque hay gente que ya está haciendo muchos tickets. Hay gente que está a tope intentando superar a su maestro. Uno es, evidentemente, Toni Cantó. Toni Cantó yo creo que es un caso también flagrante de, oye, si tuvieras callado un poquito, solamente callarte un poquito, no hubieras tenido ni la mitad de memes que has tenido, ¿sabes? No hubieras metido la zarpa ni la mitad de veces. Y, cómo no, Pablo Casado. Pablo Casado, de momento, líder absoluto de cállate un año, señor. Porque, por favor, a veces la mejor opinión es un silencio muy digno. Como decía Albert, lo escuchas, es el silencio. Exacto, efectivamente. Pues me parece el mejor colofón, Marina, ese que has sacado tú. De hecho, es que es lo mejor que ha dicho. La mejor frase de Albert es ahí la de huele a leche. Huele a leche. Es que quiero pasar página ya de eso. Yo no, yo es que me he atascado ahí y ya no quiero, yo no quiero pasar página. De hecho, no quiero soltar a Pablo Casado, que sé. Yo cuando las lecciones de Castillo le dije, bueno, el batacazo del Pepe no ha sido tanto, con lo cual Pablo aguanta todavía. Claro, claro, claro. También se pasa que Albert Rivera es como tu peli de los 80, ¿no? Como que todo el mundo tiene una peli de los 80 donde se siente cómodo y nostálgico. Claro. Como de yo cuando me siento mal me pongo los bunis o cuando me estoy rayado me pongo tal. Claro, yo me pongo vídeos de Albert Rivera antiguos. Tengo el libro de Albert Rivera por aquí, o sea, quiero decir. Claro, claro. Sí, sí, lo releo de vez en cuando y todo eso. Fantástico. Están diciendo por aquí, pues aquí me encanta la base, me entrego muchísimas cosas. No, no, la base está de puta madre. Sí, sí, por supuesto. La base está genial. Ahora, que alguna vez la ha cagado, no es la base en general. No, no, no. Pues evidentemente, si es que aquí somos todos unos bocazas. De hecho, si te fijas, yo no he dicho que tengan o no tengan la razón. Yo he dicho que a veces te podías callar un poco, pero quien sea. O sea, pero todo, ¿eh? Todo el mundo se podría callar a veces un poco. O sea, yo el primero. Quiero decirte que ya está. Sí, 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 total. Oye, pues muchas gracias, José, por venirte. Nada, gracias a ti y a todo el mundo que está aquí viéndonos. Y nada, la semana que viene te vemos otra vez. A ver qué nos cuentas. Aquí estaré. Vale, chao, amigo. Adiós. Chao. Chao.